Ahora echemos un vistazo al Pancracio, desde la platea de la pantalla grande. En los años 50 surgió el cine de luchadores y desde entonces no ha dejado de estar presente como parte de nuestra filmografía. El máximo referente es Santo el enmascarado de plata quien filmó todo tipo de películas, como Santo contra las momias, Santo contra Capulina e incluso versiones para adultos como los leprosos y el sexo. Un caso curioso es el de Huracán Ramírez. Para mí es el más emblemático porque es el único personaje del cine mexicano que surge como tal del cine y después se convierte en un luchador. Está la popularidad que se transformó en un luchador. Lejos del auge del cine de luchadores, estrenó a principios de los años 90 Octagonia Atlantis, La Revancha. Fueron así como un esbozo de segundo aire del cine de luchadores, pero al menos a título de los personajes yo creo que sí catapultó mucho sus carreras porque digo, ¿quién no conoce a Octagon? ¿quién no conoce a Atlantis? Máscara sagrada, no más allá de que por ejemplo Atlantis y Octagon en algún momento fueron los estandartes de las dos empresas más importantes de lucha libre. Las mujeres no han quedado fuera de este subgénero cinematográfico con títulos como Las Lobas del Ring. Y por supuesto las películas de los Calderón que eran básicamente la misma película donde se repetían las historias con distintas actrices, Regina Torne, hasta Ariadne Welter, la isa de luchadora y por supuesto la diosa madre de todas las mujeres luchadoras del cine, Lorena Velázquez. Michelle Ramos Araizaga en 2009 estrenó La Magnífica, antes filmó el documental Los Exóticos y en 2010 presentó Casandro el Exótico. Ahora Amazon estrena Casandro, una película de ficción protagonizada por Gael García Bernal. Personalmente siento que Casandro es un personaje muy grande y que no sé si Gael García esté del tamaño para llenar los zapatos de Casandro. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Yo creo que de cualquier manera creo que contar la historia de Casandro a este nivel sitúa a la lucha libre mexicana en otro ámbito. Queda claro que de una u otra manera los reyes del pancracio no dejarán de estar presentes en nuestra cinematografía. Noticias 22, Julio López.